Música Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Dejala que baile Música La vida me sabe a fruta Estoy rodeada de amor Que me lo dio un papá Me siento un pecha Me siento muy mezcla Cuando te toca, te toca Quizá mañana es tarde No te alejes de mí No Sentir que É bola lentil É bola lentil É bola lentil É o jefinho, ei Ei Nova geração da puta Ela faz do jeito que o pai gosta Ser tanto gostoso Música Música Gracias por ver el video.